Con dinero público, con dinero de la empresa. El equipamiento, ellos no lo podían pedir y además por las características físicas era claramente para un ordenador de la casa de algún jefe. Entonces, yo he denunciado esto, los jefes de TMB, la dirección, lo han cubierto y como respuesta me han despedido a mí. ¿Desde cuándo te han acomiado? Desde el 15 de junio. ¿Y en qué motivo? Que les contesto mal a los jefes. Y lo que les he dicho es que son los ladrones y lo tengo con pruebas. Pero que les contesto que soy agresivo. Así que agresivo es decirle que te roban. ¿Va a cobrar? ¿Tú no? ¿Cómo? ¿Tú nombre? Andreu de Cabo. Vale, gracias.